Está en marcha la jornada número 20 del torneo clausura. Hoy por la tarde en Montero, Guavirá dio cuenta de Petrolero y continúa soñando el equipo de Montero con jugar Copa Sudamericana el próximo año. Pedro Chávez, el paraguayo, abre la cuenta al minuto 13 de partido. Con este resultado, Guavirá saca tres puntos de ventaja a Nacional Potosí en la tabla acumulada, buscando la clasificación a la Copa Sudamericana. Nacional Potosí que juega a esta hora en Sucre, ante universitario Camilo Ríos empató para Petrolero al minuto 67. El gol de la victoria para Guavirá, Marcelo Aguirre al minuto 73. Séptimo gol de Aguirre en el campeonato. El equipo de Guavirá marcha entonces noveno del campeonato, mientras que Petrolero va octavo intentando el equipo del Chaco mantenerse en la categoría. Para eso se enfrentará a la U el próximo domingo como local. Aquí se llega el empate para el equipo de Petrolero, el travesaño, evitó el 2-2 ya en la recta final de este partido. El tema que hemos tenido todo el año, ¿no? Nos cuesta demasiado convertir, creamos muchas situaciones de gol, pero bueno, de modo, hay que seguir estallando la falta en solo dos partidos.